Con todo el corazón dedico esta canción a un lugar hermoso que Dios dejó Alea Pichiquín, guerra de hombres valientes y muy trabajadores en su lugar Con todo el corazón dedico esta canción a un lugar hermoso que Dios dejó Alea Pichiquín, guerra de hombres valientes y muy trabajadores en su lugar El grupo de COVID-19 se encuentra hoy de fiesta en esta hermosa día de inauguración Francisco y Andrés, dos hombres entusiastas dejando un gran recuerdo a su lugar ¡Ay! ¡Pero qué recuerdos! ¡Recuerdos inamilables! ¡Ja, ja! ¡Pero con mi bella guacateca! ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Ja El compa, no hay chilen Pierro, pierro, siempre para adelante Y para Elena Sica Ahí va Walter Chávez Ya viene amor, no te vayas Para Lorena Velázquez Señor del Coyote Para todos los amigos Para Tomás Pérez Amigo Bernardo Canel Para José Pérez Sica Eso prima Los saludos a la señorita Juliana Canel Pierro Hoy les cantamos con cariño y con amor La deña Vázquez de Mitotón y Cabal Que se celebra el tercer viernes de Cuaresma Sus habitantes vienen con gran devoción Ven a bailar, ven a gozar En esta fiesta popular En esta fiesta popular En Don Juan Vázquez de Mitá La deña Vázquez de Mitotón y Cabal Hoy les cantamos con cariño y con amor La deña Vázquez de Mitotón y Cabal La deña Vázquez de Mitotón y Cabal en esta fiesta Ay, pero qué recuerdo, Chiquitita En Simea, Guagateca Mi maestra, Mauricio Agustín Radio La Ley Hola, hola, hola Hola, hola, hola En esta noche, amigos